Un sismo de magnitud 7.1 se registró el domingo en el sur de Perú, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, causando la muerte de al menos una persona, de acuerdo con las autoridades. El temblor se produjo a las 4.18 horas y tuvo su epicentro en una zona del Océano Pacífico 42 kilómetros al suroeste de la ciudad andina de Akari, a una profundidad de 36 kilómetros, según el USGS. En un inicio habían calculado la magnitud en 7.3. Yami Laorosio, gobernadora de Arequipa, dijo en Twitter que al menos una persona murió y que hay reportes de apagones y estructuras de adobe colapsadas. El Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico emitió más tarde una alerta de tsunami para tramos de las costas de Perú y Chile. La agencia estadounidense alertó de la posibilidad de olas de entre 0.3 metros y 1 metro, por encima del nivel de la marea en algunas costas de Perú. También alertó de olas de menos de 0.3 metros para la costa chilena. El centro desactivó la alerta poco después, indicando que no se habían observado olas de tsunami. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el temblor no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. Sin embargo, aclaró que continúa la vigilancia y evolución del evento sísmico. De igual forma lo hizo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, quien descartó un eventual tsunami a raíz del movimiento telúrico en el sur del Perú. Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico.